Hola, mi nombre es Lizen Parcus, especialista en diseño y tecnología. Una de las nuevas cosas que tenemos en nuestra página esta semana es un artículo escrito por Alejandra Acuña en el que habla de unas malezas ciperacea, llamada comúnmente quilinga verde y ella da un poquito más de información con respecto a los usos de esto que no es muy conocido. También, pasando a otro tema, tenemos acá en los Estados Unidos algunos signos de que la primavera puede llegar un poco más temprano este año y uno de ellos es por la enfermedad de la mancha de hoja que está afectando a los céspedes bermuda. También hay una actividad aumentada por los grillos mole en el sur de Florida y para poder tener un poquito más de información con respecto a esto por favor vean los artículos que se van a incluir junto con este video. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.